¡Suscríbete! 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 Finalizo, el Red Bull te dio alas más Yo te aterrizo, te saco de la terraza Y te abierto del sexto piso En esto arranco con el free Seguro que me planto En esto el leto lo hace para él es un desencanto Le dejo solo 10 segundos Porque en realidad otra vuelta No creo que aguante tanto Mi estilo es tan profano ¿Para qué rapear chico loco en flow le gano? Aunque mi estilo no es profano Te voy a enseñar cómo rapear a la Argentina hermano Tiene la nota de Beto Venigo Pero en el rap a este lo vento vencido Le traigo 10 estilo Lo parto y lo asesino Dame la clase, te traigo un abrazo Sobre esta base te fulmino Así lo hago Este perro rompió su cadena y no anda a copiar cosas ajenas Este tipo lo hace como quiere llevándote rap y el flow en las venas Espera que yo llegue y te lo mato, no sé qué le pasa a este zapato Esa mierda de flow la dejé hace rato, como géneros en bases y platos Esa mierda ya nadie la hace, si yo quiero le prego a la clase Yo no me entrucho, solamente flucho y me pongo a volar en la base Como quiera veo, se la hago corta, como quiera lo que hace no me importa Solamente yo me pongo encima del beat, de tu prit yo le pongo esta What, 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 sabe que lo clavo tan letal, hago lo que puedo con mi rap Yo sigo volando nada más, nada más, nada más, todo mi flow sigue en dotado Toda tu girl viene pa' mí, el mejor del free, el mejor del salve, ni gaso más, ni gaso más La hago tranquilo solo pa' sobrar, vuelvo a mi barrio y me pongo a josear Vivo de la noche y del free de competencia, no importa más na' ¡Bien! ¡Bow! Tengo versos en el alma, te la arranco suficiente Transe Guillermo Meneses saben que está demente Donde quiera que me pare siempre levanto a la gente Les presento al primero de todos mis haters Transe cuando rima nunca va a ser un litigio Escucha a la gente increíble como es el delirio Sé que te voy a romper el culo que no va a haber alivio Por eso es que al dominio yo siempre le doy el dominio Voy con el fútbol, voy con el fútbol, otra vez Que si Sevilla, que si Mira cómo llego, la verdad, yo soy un niño Estoy poniendo flow, yo le tengo cariño Yo no soy María Patiño Yo en el rap soy fútbol y me llaman Ronaldinho Antes he estado un poco flojo, soy un cabrón Es porque aún no me había bebido mi cerveza Vámonos, pierdo la cabeza Yo entro, lo hago perfecto, por eso contigo puedo Voy a darte por culo con arte, petarte el agujero Así es como ya entro, si eres argentino Voy a fumarte como Skun sin ser abuero ¿Lo entiendes? Así es como pierdes Yo ya muero, pierdes el llavero Es más, te follo de un modo severo Se ve que rompo su culo entero Cuando me transformo es más y yo estoy loco El cloroformo me lo bebo Mira cómo yo sí ya te pulpo Porque conmigo verás que tan seguro que yo ya te pudo Yo sí ya tan rudo como te pensabas Que me ibas a igualar, no sé que yo sí me levo al cubo Cómo van a hablar ellos de mi futuro De qué coño sirve ser bueno Cuando te enfrentas al número uno Se visten de rosa Oye bien cómo vino la cosa Déjame que esprinte En serio veteaba a hablarnos de tinte Pero sí verás cómo arrepiento Con este nivel que vino en aumento Estaba enfermo, se pusieron contentos Díganle a los favoritos que el mejor en esto ha vuelto Mira cómo yo también lo sé hacer Pues es que el puto parón a mí me da placer Me gustaría ver si alguno quizás con su laguna No sabría coger al cien por cien Porque creo que no da ni una Estoy muy tranquilo, él sabe lo mío Yo está metiendo con esta jodida mierda Y te puedo vender hasta aquí Está los míos diciendo dónde está papá Y yo diciendo te has portado muy mal Entonces ten en cuenta que no te vas a escapar Te voy a mi otra ¿Cómo es que te has portado mala hora? Búscate otra monitora Tú no me hables, te odio porque por amor ignoras Entonces son el puto rap Si yo cojo el puto boli y lloras 50 kilos de presión en tu corazón y tórax ¡Danny! 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 Puedo entrar al beat rápido lento El fundamental está el suelto Bones de slow pase que quiera Con Danny la pelota siempre va adentro Mi talento yo solo envuelvo y intento De llegar al level que alcanzo Cuando en una competencia me concentro Muy pocas veces pasa Pero cuando pasa se van un par muertos Yo no soy lleno de la plaza Pero me siento en casa en cada evento Mi rap es así, no lo oferto Tampoco lo pienso, solo lo suelto Si no te gusta, está perfecto Decime y ni lo manifiesto Manos arriba la gente que escucha Mi estilo, la lucha, la rima se escucha Escuchame que el docer hoy viene metiendo de nuevo la lucha Mi estilo, carrera, trampa en la frontera Y el docer te parte con arte, bolso de madera Esa metralleta, gato, hoy la hace cualquiera ¡Celo! Aunque steam, entrando más tranquilo Nadie va a parar, que ahora se me pira el tiro Llegó el dealer de esquiles, niga y miles de incentivos Que se exhiben en el crimen de este pibe sin estilo Y emplea este flow, men Y hoy se queda al borde de que se me pira el tiro Cada vez que rimo esto no le encuentro el nombre Decime el kindle free man y te rime en intensivo Doy el doble La mitad de lo que dejiste no presta atención Pero no me importa nada porque Tommy Hip Hop Te está partiendo muy tranquilo disfrutando del hoy Y vos jodido sabiendo que yo piso a todos los toys Que se acercan cerca de la pared que genera Tommy Rap Diciendo que si pongo header llego al level gap Te clavo la quinienta y breve voy como sonar Haciendo lo mismo que toda la plebe suena igual Hoy tengo certero, cada vez que llego no llego, soy bueno Cada vez que canto yo te lanzo tueno, hoy decapito a recto de llavero Después de lo que le pones, cada vez que lloras tú adices Quieres ilimitar al splinter, pero contra mi solo quedas como es tu al líder No puedo complicar con mi arte, solo con mi arte Hoy tengo al gigante, soy uno muy grande No puede ganar el soldado de plomo contra el fucking tanky Dame el beat, baby Me dices que hoy tengo la movida Estoy contra el compás que es una perra enloquecida Me está buscando guerra, no es un nigga Vos te llamas compás, lo que no pudiste encontrar en toda tu vida Técnicas de flow de liga, es que yo rimando en rima sostenida Cuarenta y tres, cuarenta y dos, tu voz quedó jodida Sos compás o sos compi, ni la organización lo sabía Técnicas de flow en melodía Tú eres un batallador, no Yo, 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 yo Yo lo toco porque me aloco A estos raperos tranquilos los sofoco Hablan algunos de mi audición, pero en improvisación Vengo con ella y guitarras en moto Bomba, esto es para tu deleite Yo eres un batallador, yo soy en sí también beatmaker Negros, vas a gritar, baby Dime quién más que yo Veste el agua con el aceite, puta Metamos el globo Hacemos rap contra codiciosos Mentidos guapos que juntosos Ponemos ritmos Siente mis finales Toda la gente quiere escuchar al oso amoroso Como siempre, sigo siendo yo moroso Vuelvo a hacer el agua podres del pozo Ponte delante A ver quién es el próximo aspirante Todos saben qué cojones es el desgate Ponte delante del rap Pueden hacer algo, pero saben que en el rap El santo representará sobre cada ciudad Yo vuelvo a hacerlo, voy a partir lo congres Pero en mi marida Vengo a dar ritmo Por cada distrito Siente sigue invicto Hacemos buen hip hop Yo no apoyo a los payasos del hip hop Sino un movimiento que se convierte en hip hop Lo que toca hacerlo bien Lo que toca hacerlo con el rap Es la gente que representa Lo demás es una puta mierda Sigo yo, mi gente no está metado Toda esa esperanza que tú tienes de laquito Cada vez que tomo la balanza delante del micro Él dice solterías, pero está chiquito Hay que entenderlo, soy su verdugo favorito Solo me agilizo cuando improviso Yo minimizo a todos estos raperos Los azoto yo por tal piso Para que entiendan que yo soy su tutor Oye, trueno, soy tu padre Me pueden llamar Thor Con estas rimas, güey Yo siempre te corto Raperitos como estos Casi nunca los soporto Yo soy el tema Soy el productor porno Este güey es una actriz Ya conocen sus sobornos No, no te metas conmigo Te metes contra mí Es un grave error, amigo En el rap Siempre se ha quedado chico Si esta mierda fuera porno Es un plátano dominico Sí Tendría que romperte la cara Por organizador Tendría que romperte la cara No, no te metas conmigo